Cosa es el destino Dime, compadre, no se lo que condenan, se le giran El tiempo y la distancia, pases tiempo en el agua Oye, susurran los vientos, cambia mi virtud Bajo la luz de la luna Si no te doy, no me mates pa' volverte a perder Si pudieras ser el dueño, de las horas de los días Pasan de mis segundos al rango, para darte mi cariño y esa escondida El nombre del tiempo, no puedo ser que es fantasía Por eso sigo encontrando en los cabrones de la luna Y hacer tu vida Si pudieras ser el dueño, de las horas de los días Pasan de mis segundos al rango, para darte mi cariño y esa escondida Si pudieras ser el dueño, de las horas de los días Si pudieras ser el dueño, no puedo ser que es fantasía Por eso sigo encontrando en los cabrones de la luna Y hacer tu vida 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 Y hacer tu vida